Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Granada señala que después de que se ha realizado actividad física, la cerveza hidrata en la misma proporción el cuerpo humano que el agua, además de asegurar que el consumo de cerveza ayuda a prevenir problemas cardiovasculares. La investigación demuestra que ingerir cerveza después de haber realizado algún deporte o haberse ejercitado de alguna manera, el cuerpo deshidratado en la misma forma y en la misma cantidad, indicando que la costumbre de algunos deportistas de beber después del ejercicio no daña la salud, puntualizando la moderación en el consumo de la cerveza.